Comprometidos contra el abuso sexual de menores en Internet ¿Alguna vez has oído una noticia sobre abuso sexual de menores en Internet? Por desgracia, no es extraño. Pero aún así, resulta difícil hacerse conscientes de cómo este riesgo puede afectar a nuestros hijos e hijas. Hay diferentes maneras en que pueden conseguir imágenes o vídeos íntimos de los menores, más allá de un abuso físico. Pueden engañarles a través de las redes sociales, juegos y apps que suelen utilizar, emplear los contenidos publicados voluntariamente por los propios adolescentes o incluso situar sus fotos cotidianas en contextos sexualizados. Los menores víctimas de este tipo de abusos sufren consecuencias graves a nivel psicológico, emocional o físico. Además, puede quedar dañada su imagen pública, siendo más vulnerables frente a riesgos como el ciberacoso. Nuestra implicación a nivel familiar y educativo es fundamental para prevenir, detectar y afrontar cada caso. Apoya a los menores, respeta y escucha sus preocupaciones sobre Internet. Practica la mediación parental y acompáñales en su aprendizaje para un uso seguro y responsable. Fomenta su autoprotección en Internet con sentido crítico frente a peticiones o contactos inapropiados. Si tienes dudas o sospechas de un abuso, llama al 017, tu ayuda en ciberseguridad de INCIBE. Para erradicar esta problemática hace falta la conciencia y el compromiso de toda la sociedad, dándole al abuso sexual de menores en Internet la gravedad que tiene, poniendo en valor los derechos y la protección de los menores y rechazando su sexualización en la red. Stop abuso menores